Oye, ¿qué haces? Te puse a viajar lejos Sentémonos a pensar La vida ha de continuar Fingiendo amor donde no hay Y fingiendo una sinceridad Es cierto, se debe admitir El mundo es tan lleno de maldad Pero al estudiar la situación Entraremos en razón Y ya verás Cuando descanses te hablaré De un algo extraño Mi vida mía te diré Mi desengaño Cuando descanses te hablaré De un algo extraño Mi vida mía te diré Mi desengaño Cuando descanses te hablaré De un algo extraño Mi vida mía te diré Mi desengaño Mi desengaño Hay que vivir el momento Que nos importa el pasado Cuando descanses te hablaré De un algo extraño Mi vida mía te diré Mi desengaño Cuando descanses te hablaré Mi desengaño Pero descanses te hablaré De un algo extraño Mi vida mía te diré Mi desengaño Mi vida mía te diré Mi desengaño Mi disque 끝나me Mi peregrines Mi desengaño Mi dioses en la espuma Mi människor Mi injusticia Mi divide Gracias por ver el video. 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 Gracias.